Este 25 de diciembre, mientras muchos estarán abriendo sus regalos de Navidad, la NASA estará lanzando al espacio el telescopio más grande y poderoso jamás hecho. Se llama James Webb y para que ustedes me entiendan, será algo así como una especie de máquina del tiempo para entender mejor el universo. Vamos a hablar con Jerónimo Villanueva, él es astrónomo de la NASA. Buenos días, Jerónimo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Jennifer, gracias por tener en tu programa. Nosotros hablamos mucho por estos lados del telescopio Hubble, pero entiendo que este es aún más poderoso que este que es tan famoso y reconocido mundialmente. Explíquenos, ¿qué es este telescopio? ¿Por qué es tan importante? Bueno, como bien decía Hubble, la herramienta ha revolucionado a lo que es la astronomía para NASA. Llevamos décadas, fue un observatorio que fue por un par de años supuestamente y ha estado descubriendo, redescubriendo el universo por décadas. Bueno, este telescopio que va a ser lanzado el 25 en realidad es mucho más grande que Hubble y tiene la capacidad de mirar otros colores de la luz que no la podemos mirar con Hubble. Entonces, permite ver el universo, como bien decía, es una máquina del tiempo, de otra forma mucho más novedosa de lo que hacíamos con Hubble. ¿Y por qué se puede comparar con una máquina del tiempo? Es decir, para nosotros que no somos expertos en los temas, ¿cuál es la importancia de ver las luces y los diferentes colores del universo? Bueno, la ventaja de este telescopio, aparte que es enorme, que tiene 6.5 metros de ancho y en realidad tiene como unos paneles bien, bien grandes que lo hacen el tamaño de una cancha de ténis, es bien, bien grande. La gran ventaja de este telescopio es que está en el espacio y al estar en el espacio podemos mirar con una gran sensitividad hacia lugares bien, bien lejanos del universo. Inclusive, este telescopio está bien frío, cubierto del sol, protegido del sol para poder mirar las señales mucho más débiles en los confines del universo. Cuando uno mira bien a la distancia, mira también en el tiempo, es por la velocidad de la luz. Entonces, cuando nos miramos bien, bien lejos en el universo, estamos viendo el principio del universo a través de este telescopio. Es decir, ¿podríamos ver el principio del universo con nuestro telescopio? ¿Se podría de una u otra forma reescribir lo que hasta ahora sabemos? Yo creo que este telescopio va a ser revolucionario en todas las áreas. Podemos ver desde el principio del universo, con esta, cuando les comentaba esto de viajar en el tiempo a través de la distancia, pero también podemos estudiar los objetos en el sistema solar que están al lado nuestro. Podemos estudiar, por ejemplo, Marte, las lunas de Europa, las lunas de Júpiter y Saturno con una precisión enorme que no tenía uno podíamos antes. Entonces, podemos estudiar los elementos cercanos del sistema solar, pero también lo bien, bien más lejano del universo. Estamos por aquí con muchas noticias, Jerónimo, sobre exploraciones a Marte, también todas estas misiones y proyectos que hay pendientes, ver un poco lo de la gravedad. ¿Este telescopio y esta misión que ustedes van a lanzar el sábado puede ayudar a esas exploraciones fuera de la Tierra, a tratar de encontrar vida fuera de la Tierra? Bueno, en realidad uno de los grandes objetivos del telescopio, la idea del telescopio fue creado con una diversidad de metas científicas, desde el principio del universo hasta buscar señales biológicas o geológicas dentro de nuestro sistema solar, en lugares como Marte o otros lugares de la luna Europa en Júpiter. O sea, estamos buscando muchísimas señales que están lejos y cercanos. Y sí, como bien decías, una cosa que estamos buscando es moléculas o señales, ciertos indicadores que pueden indicar desde geología o biología dentro de los planetas que están cercanos a la Tierra. Así que el James Webb, como decías, que el sábado va a ser su lanzamiento, va a mostrar todos expectantes porque creo que va a transformar la astronomía en las próximas décadas. ¿Y cómo se va a poder ver este lanzamiento, Jerónimo? Bueno, el lanzamiento es a las 7 de la mañana Eastern Time, el sábado, el 25 a la mañana. Esa es la idea. Ha habido unas pequeñas demoras producto también del clima en el lugar de lanzamiento que es en Guyana. Lo pueden seguir en nasa.gov, pero también tenemos un nasa.gov en español y ahí también pueden seguir en español todo lo que está pasando en tiempo real. Y solo por curiosidad, ¿por qué el 25 tiene algo que ver con las celebraciones aquí en la Tierra o es solamente casualidad? Fue casualidad. En realidad, la fecha que teníamos era a mediados de diciembre, se demoró por un par de temas y ahora se demoró ahora por cuestión fortuita al 25 por el clima. Y creo que, bueno, no hay nada mejor que un mejor regalo de Navidad. Esta es una misión que la venimos desarrollando desde 1996, así que creo que es un hermoso regalo de Navidad poder celebrar con James Webb y su lanzamiento. Pues todos listos para abrir este regalo. Gracias, Jerónimo, por explicarnos y muchos éxitos en esta nueva misión. Muchas gracias, Jennifer, y nos mantenemos en contacto.